Y en estos festejos patronales de la ciudad de Las Varillas, recorriendo esta feria de artesanías aquí en el predio del ACO, bueno, Marcela Golubenco, una de las artesanas, la hemos encontrado y queremos que nos cuente. Marcela, en principio, bueno, ¿qué trajiste aquí a la feria? Bueno, hola, antes que nada, buenas tardes. Bueno, quiero contarles que estoy haciendo trapasueños, llamadores de ángeles, un poco de todo. Me puse ahí un poco con las artesanías y está bueno, porque Las Varillas está dando ahora este lugar, digamos, para que la gente pueda venir y traer las cosas que hace, que de por sí hay cosas muy lindas. Así que bueno, qué sé yo, es una linda oportunidad para mostrar lo que uno tiene, lo que uno hace. Lo que uno aprendió a hacer a lo largo de todo este tiempo. Lo que uno aprendió a hacer y eso está bueno, está bueno. Marce, paramos en tu stand porque, bueno, te conocemos, sabemos que andás haciendo un recorrido por ahí, viajando un poco por el mundo, ¿no? Viajando, viajando y aprovechando, ¿no? El momento, experiencias, muchas culturas, mucha gente que fui conociendo en el camino. Y la verdad que me fue muy bien y lo disfruté. Era una experiencia para un cumplido. Seguro, estuviste cumpliendo objetivos, sueños que, bueno, uno puede hacer realidad. Agarraste una mochila y contanos un poco cómo fue esto de decidirte a viajar y, bueno, y qué lugares estuviste recorriendo. Bueno, la verdad que siempre era, como digo, algo que tenía pendiente después que salí del secundario y, bueno, el primer lugar así que se me ocurrió, dije, quiero conocer Brasil. Porque tuve vacaciones y me había encantado, así que dije, quiero volver ahí. Estuve viviendo ahí tres años en Brasil, me recibió súper bien también la gente y, bueno, aprendí, bueno, parte de hacer estas cositas. Trabajé en un restaurante también, así que, bueno, y después en España, un tiempito más, así que bien. Bueno, y allá también pudiste quedarte un tiempo y trabajar, ¿no? Sí, sí, la verdad que me súper permitió eso, quedarme ahí también. Así que, bueno, muy agradecida. Bueno, me alegro mucho de que te haya ido bien y ahora estás en Las Varillas, insertándote desde este lugar, desde el microemprendimiento, desde la artesanía. Sí, la verdad que, bueno, Las Varillas ahora, al volver, bueno, me permitió eso por medio de los chicos del CECIP, de poder traer estas cosas que yo hago. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Así que, bueno, muy feliz de estar acá otra vez. También preparándote, estudiando un poco, me dijiste. Sí, estoy en el DECOL también haciendo un curso de máquina industrial, así que, bueno, eso está buenísimo. También los cursos que están dando, porque hay mucha variedad de muchas cosas que se pueden aprender, ¿no? Y eso nunca está de más. Así que, bueno, todo lo que se puede incorporar. Cuando uno viaja parece que se abre un poco la mente, ¿no? Uno viaja, recorre, ve, como vos decías, culturas diferentes. Bueno, ¿qué te pasa volver a Las Varillas y, bueno, cómo te sentís volviendo? Es raro, tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Es como que, por un lado, digo, sí, está bueno, porque, bueno, está la familia cerca, los amigos, todas esas cosas que uno va dejando, pero que, bueno, a pesar de que la distancia, son personas que siempre están, obvio, y volver está bueno también, ¿no? Que te reciban así, con esta cantidad de cosas que hay para hacer, lo veo mucho más grande, mucho más crecido también, Las Varillas, así que, contenta, contenta. Bueno, y viviendo como varillense, que sos la fiesta patronal también. Sí, 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 así que, bueno, vamos a Las Varillas. Bueno, muy bien, suerte, mucha suerte, entonces, en Las Varillas, que el mundo te recibió bien y Las Varillas también te recibió bien. Sí, por supuesto, soy muy agradecida.